Las noches muy largas son Y el viento muy frío es Y se siente la magia Uh, mira bien Este es un momento muy especial Vamos, fones, porque hay que disfrutar Alrededor del árbol vamos a bailar Y un poco de chispitas vamos a lanzar Este día especial vamos a celebrar Los pedazos con sus ojos nos deslumbrarán Las cabeles por las calles se podrá escuchar Con la nieve en las melenas resplandecerá Y esta emoción el mundo sentirá Son momentos sin igual Y muy fuerte hay que cantar No puedo esperar Este día especial Este día especial Este día especial Preparo las galletitas Preparo los pastelitos Feliz noche para todos Y luna nueva también Fa la 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 falo o las cala o la 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 difuía de